El consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad acompañó una jornada especial de vacunación contra COVID-19 a las personas con capacidad reducida. En el evento, además, se realizó la entrega de varias ayudas técnicas. En compañía de Jairo Klopatovki, consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad. Este jueves 24 de junio se dio inicio a la vacunación contra COVID-19 para población mayor de 12 años con discapacidad, priorizada en mi vacuna. Acompañados de familiares y cuidadores, llegaron las personas y los representantes de esta población para recibir la primera dosis de la vacuna de vida contra la COVID-19 en la jornada especial que se desarrolló en el patio colonial de la Alcaldía de Valledupar entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. La Secretaría Local de Salud, Lina de Armas, hizo un llamado a los familiares y cuidadores de las personas con discapacidad y población en general para que accedan a la vacuna. Jairo Klopatovki, resaltó el trabajo que se viene realizando en Valledupar. El funcionario extendió la invitación para que las personas con discapacidades se inscriban en la plataforma PISIS del Ministerio de Salud para que puedan ser priorizados y así accedan al biológico. Atendiendo uno de los llamados más importantes para nuestra población, la población con discapacidad. Estamos en, para que la población en los 5 grados de discapacidad que son la población bipolar, población con síndrome de Down, la población con autismo, población que tienen problemas cognitivos también están siendo atendidos en el día de hoy. ¿Por qué ese grupo poblacional? El autismo no se aguanta la mascarilla. Síndrome de Down son muy amigables. Etcétera, etcétera. Científicamente se ha comprobado que este sector de la población colombiana con discapacidad hay que protegerlo aún más. Por eso que estamos aquí en Valledupar lanzando este programa dentro del marco del decreto 466 que lo modifica el 630 por parte del Ministerio de Salud en donde se priorizan a esos sectores de la población. Felicitaciones a la ciudad de Valledupar. Felicitaciones a nuestra Secretaria de Salud y a nuestro alcalde, a nuestro gobernador que nos ha dado todo el apoyo dentro del plan de vacunación en el marco del plan distrital de desarrollo y el plan departamental de desarrollo. Durante el evento, la primera dama, Laura Sierra, entregó 11 sillas de ruedas neuropediátricas que mejorarán las condiciones de vida de los beneficiarios y sus cuidadores. Cabe indicar que en Valledupar están registradas 15,270 personas con discapacidad. Desde la Administración Valledupar en Orden, se hace un llamado a las EPS para que adelanten la priorización de esta población para que puedan acceder a su vacuna y ganarle la batalla al COVID-19. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta Médica Especializada Cardiología Adulto Cardiología Pediátrica Cirugía Cardiovascular Cirugía Vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía General Cirugía Plástica Infectología UCI Hospitalización Unidad de Cuidados Intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Unidad de Cuidados Unidad de Cuidados least